Es agua, es agua Mira, ¿quieres ver el avión despegada? Sí, el de la máquina que vaya a ver si van a encender el aire gotea y no joder que el partido Bueno, a ver si hago un vídeo ya veo el avión atornizado, venga, ahora y te lo mando ahora Dime Estamos aquí, que han cortado aquí en el aeropuerto porque va aterrizado uno No, 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 nosotros estamos dentro del destaque, hemos ido a comprar unos cartones Ahora, ahora hemos ahora hemos ¿Para qué? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Es importante Estoy